Un cuadripléjico puede mover un brazo robótico solo con pensarlo. Ya te lo contamos en este Express. ¡Bienvenidos! El Rensselaer Polytechnic Institute publicó un estudio que declara que la luz emitida por equipos como tabletas o notebooks puede retrasar la conciliación del sueño. De hecho, con una hora de exposición a esta luz suprime la producción de melatonina en aproximadamente un 23%. Lo más sorprendente es que los jóvenes son más sensibles que los adultos a este tipo de emisiones de las pantallas. En definitiva, la disminución de melatonina puede afectar negativamente la capacidad de conciliar el sueño, además del descanso adecuado. Eric Soto ha sido cuadripléjico desde hace más de 10 años. Y hoy, gracias a un implante de microelectrodos en la zona del cerebro donde se produce la intención del movimiento, es decir, en el córtex parietal posterior, él puede mover un brazo robótico solo con pensar en ello y usando su imaginación. Por ejemplo, Eric no piensa mover el músculo del brazo, sino el objetivo por hacer, por ejemplo, tomar un vaso. Este suceso histórico se realizó en la Universidad de Tecnología de California y en la Escuela Kek de Medicina de la Universidad de Los Ángeles. La empresa eslovaca Nice Architects desarrolló una eco-cápsula que comprende en una vivienda personal con la forma de un huevo para la recolección de agua en lluvia, la cual puede ser llevada a cualquier parte del mundo y así vivir en ella con una cama, cocina y hasta una ducha. Mide 4,5 metros de largo y puede generar su propia electricidad por paneles solares. Se desconoce su precio, pero Nice Architects dice que se va a comercializar sí o sí este 2015. ¿Qué les parece si yo les digo que en un futuro podríamos descargar nuestro cerebro a un computador y así vivir eternamente dentro de una máquina? Así lo cree Hannah Critchlow, una neurocientífica de la Universidad de Cambridge. De hecho, Critchlow dice que si pudiéramos construir una computadora capaz de recrear 100 billones de conexiones que hay dentro de nuestro cerebro, sería posible vivir dentro de ella. Otros científicos dicen que esta no sería la única respuesta para la vida eterna. ¿Se imaginan otra como en las películas Transcendence? Tecnología, videojuegos y muchísimo más todos los días en omageek.net. Nos vemos pronto. El NTRX500 de Philips te ayudará a lograr la fiesta perfecta gracias a que este mini sistema Hi-Fi de 650W RMS es capaz de crear la atmósfera perfecta con sus luces LED mientras disfrutas de la música que ecualizaste a tu gusto teniendo un botón Nitro para aumentar la potencia en instantes, además de grabar desde la radio o un CD tu música a un pendrive. Conecta tu teléfono por Bluetooth e incluso reproduce MP3 desde dos puertas USB. Todo gracias al NTRX500 de Philips.